Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando los niveles de humedad o cómo tomar unas perlas correctamente para que ustedes practiquen conmigo. Voy a estar utilizando estas servituallas que las hemos visto en muchas ocasiones, las venden por paquete o individuales. Absorben muy bien el monómero. Voy a estar utilizando mi pincel del número 8. Voy a utilizar también acrílico blanco, acrílico cristal y voy a estar utilizando dos covers que más adelante vamos a ver. No importa la marca, lo único que quiero que vean es la consistencia. Por supuesto, vamos a utilizar monómero arribita de la mitad de nuestro bodete. Yo cuando voy a comenzar a hacer una aplicación, siempre presiono mi pincel o bueno las cerdas de mi pincel para que si tiene burbujitas pues obviamente se le salgan. Y después voy a estar limpiando. Vean que yo solamente limpio en un costado del bodete. Yo no utilizo todo el bodete para limpiarlo. Y así es como limpio mi pincel para que quede en punta y ahora sí comenzar a trabajar. Igual esto lo hago cuando termino y ya voy a guardar mi pincel y listo. Esto es un error que veo que cometen algunas de ustedes. Yo también los cometí que tratábamos así el pincel. Tenemos que cuidarlo mucho porque prácticamente es con lo que trabajamos sin el pincel. Pues obviamente no podemos hacer uñas acrílicas. Sale. Entonces vamos a quitarnos ese mal hábito. Les voy a explicar una de las cosas que yo hacía también hasta que me enseñaron. Era limpiar el pincel y metía yo el pincel así paradito de puntita. Esa es una mala idea porque el pincel se nos empieza a llenar de acrílico. Las cerdas del pincel, perdón. Entonces después tenemos que estarlo limpiando y ahí es cuando dicen ay es que se le queda. No, no es que se le quede. Es que no lo estamos trabajando bien y por eso es que lo manchamos. Otra cosa que hacen es barrer todo el acrílico. Eso pues tampoco no es como la manera correcta porque luego en la esquinita del pincel si tocamos empieza a hacer una bolita y si volvemos a tocar otra más grande y así sucesivamente. Aparte que cuando barremos entre las cerdas del pincel se nos queda producto. Otra cosa que hacen es quitarle toda la humedad del pincel y querer agarrar una perla grande y lo único que tienen como resultado es una perla seca y nuestro pincel se sigue ensuciando. Les voy a decir algo y es que yo les estoy mostrando como yo aprendí, como a mí me enseñaron porque yo también cometí esos errores, ya se los dije. Entonces quería yo hacer este vídeo solamente hablando de esto. Otra cosa que nos ha pasado yo creo que a todas es que tomamos mucha humedad y esto nos empieza a pasar con el acrílico. Como tomamos perlas chiquitas esto es lo que nos pasa e igual nuestro pincel se ensucia. Entonces vamos a procurar tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Practíquenlo de verdad que funciona. A mí me sirvió muchísimo aprender los niveles de humedad. Vamos a quitarnos esta mala maña de hacer esto y sólo vamos a utilizar un costado del godete. Aquí vean yo sumerjo y voy a limpiar como si yo estuviera comenzando nuevamente. Ahora cuando yo sumerjo las cerdas yo sólo limpio de un lateral y del otro lado volteo el pincel y de ese lado donde no lo limpie es de donde voy a tomar las perlas. Vean yo volteo el pincel y ahí es donde tomo. Aquí quiero una perla mediana. Entonces una regla. Entre más humedad tenga su pincel más grande va a ser la perla y menos humedad más chiquita. Aquí nada más limpie una vez la parte del lateral o la espaldita y nada más con la puntita de las cerdas del pincel tomo mi perla y voy a contar tres. Tres segundos. Uno, dos, tres y esa va a ser la perla que ustedes van a sacar por la humedad que tiene su pincel. Aquí lo voy a hacer nuevamente. Voy a sacar una y vean que limpio entero y después menos de la mitad y uno, dos, tres y retiro el exceso y vean que aquí tengo una perla con una buena consistencia. No se tiene que caer. El pincel no se ensucia y vean la pongo y listo. Primero necesito que aprendan los niveles de humedad y con eso se me van a ir fácil. Vean que nuestro pincel no se ensucia. Lo único que hago es volverlo a dejar en punta y listo. Aquí voy a limpiar dos veces pero desde arriba y la perla me va a salir más chiquita. Cuento nuevamente. Uno, dos, tres. Retiro el exceso de polvo y aquí tengo una buena perla. Obviamente es más pequeña porque le quité más humedad al pincel. Acuérdense siempre de esa regla. Siempre. Disculpenme, voy a ser muy repetitiva. Siempre entre más humedad tiene mi pincel, más grande va a ser la perla y entre menos humedad, más chiquita va a ser la perla. Aquí voy a limpiar nuevamente. Uno, dos, tres y saco otra más chiquita. Pero aquí yo ya no sumergí el pincel completamente, solo la mitad del pincel. Esto necesitan practicarlo. A mí me apoya muchísimo que lo hagan en este tipo de servituallas o en la que ustedes tengan si tienen de las blancas, pero estas me gustan porque creo que se ve más. Luego en las blancas se pierde. Aquí voy a tomar una perla más chiquita. Vean que nada más sumerjo el pincel y limpio dos veces, tres veces, perdón, de un lado. Volteo hacia el otro lado, cuento a la de tres y listo. Me gustaría que lo practicaran ustedes. Ya hay un video de esto donde platico sobre esto, pero no como a detalle. Ese video hay de otras cosas que no recuerdo en estos momentos, pero en la cajita de descripción aquí abajito les voy a dejar el link directo del curso de uñas acrílicas, que es donde enseño este tipo de videos que son como más específicos para que si gustan pasar por allí. Y no son de clientas ni nada, simplemente tomo temas que ustedes quieren y que me han pedido. Vean, luego nada más sumerjo la pura puntita, limpio y tomo perlas bien chiquitas. En serio, esto les va a servir mucho si se ponen a practicarlo para las que tengan problemas. Y vean que mi monómero no tiene nada de acrílico, que se me haya ido el acrílico ni nada. Así es como le tienen que quedar las perlas, chonchitas, que sean gorditas. No se vale que queden planitos porque no tiene chiste. Así que, bueno, ahora lo voy a hacer con el blanco. Voy a estar haciendo el mismo procedimiento de perlas más grandes a más chiquitas y las voy a estar poniendo. Quiero decirles algo. No sé si ustedes se han dado cuenta que el blanco es un poquito difícil de trabajar a comparación del acrílico cristal. Esto se debe a que existen los acrílicos blandos y semiblandos. Por lo tanto, el blanco y los acrílicos de color en su mayoría son muy difíciles de trabajar. Entonces, si ustedes aprenden a utilizar el blanco, se van a ir con cualquier color. Entonces, ¿por qué me gusta que practiquen con este? Por lo mismo. Aquí, vean, voy a tomar otra perla y con el tono blanco el pincel sí nos queda manchadito por la pigmentación. Y vean que se hace diferente, como que se hace muy brillosito. Entonces, aquí la pongo y no meto mi pincel a limpiar al monómero porque se ensucia. Lo que hago es limpiarlo en el costado, tomo bien poquito con la puntita y vuelvo a limpiar. Y así, ni ensucio mi pincel, no ensucio el monómero. Aquí lo voy a seguir haciendo igual. Vean que tomo menos humedad o limpio más mi pincel. Yo puedo sumergir, pero si yo limpio tres veces, me va a salir más chiquito que si limpio una vez. Y así sucesivamente. Esto se trata de puro sentido común. Yo sé que estoy hablando demasiado, pero quisiera estar con ustedes para enseñarles y explicarles todo. Entonces trato, trato, trato de que se me entienda, aunque a veces sí hablo medio mucho y así. Pero bueno. Les estaba yo platicando sobre esto. También cuando hagan este tipo de cosas, si lo quieren hacer para practicarlo, después utilicen moldes, utilicen tips, utilicen sus muestrarios para que aprendan a manejar el acrílico blanco. De veras, creo que es el acrílico. No creo. Es el acrílico más difícil de trabajar. Por lo tanto, si ustedes aprenden, se los vuelvo a repetir, a manejar este acrílico, van a poder manejar el que ustedes quieran. En serio. Lo aprendí a la mala porque también me costó mucho trabajo. Para los acrílicos covers, hay muchos que tienen la misma consistencia que el acrílico cristal y son muy fáciles de trabajar, la verdad. En cambio, hay otros que están saliendo que tienen la misma consistencia que el acrílico blanco. Pero ya les dije que si aprendemos a manejarlo, pues nos vamos a ir con cualquier otra. Ahora, el acrílico seca a base de calor. Así que entre más calor haya, más rápido va a secar. Entonces, cuando el acrílico se nos esté secando, bueno, pues humedezco mi pincel rápido y empiezo a trabajarlo rápidamente para que no se me seque. Y al revés, o viceversa, que si está muy húmedo y el acrílico se me está escurriendo por toda la piel, entonces lo que hago es quito la humedad de mi pincel en la servitualla y empiezo a trabajar a moldear el acrílico. Les repito, es sentido común, chicas, de veras. Entre más practiquen ustedes, muchísimo van a tener resultados sobre esto. Les digo, ya vi un video acerca de esto, pero había mezclado con otra cosa y lo quise hacer solamente así. Y pues bueno, creo que ya hablé demasiado. Entonces, ya las voy a dejar. Espero que le hayan entendido a esto que les quería yo compartir, que muchos de ustedes que son nuevas también me han estado preguntando que cómo le hago y todo eso. Recuerden que les tienen que quedar las bolitas grandecitas y boluditas y listo. Las veo en un siguiente video. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.